Hola a todos, yo soy Yagi Cervantes y bienvenidos a un nuevo video Familia, en estos momentos me encuentro en Tiba Sosa, un pueblito muy característico de Boyacá De hecho me han dicho que lo más famoso de este lugar son dos cosas Los dulces y los divinos que se colocan en Navidad De hecho recién llegando me recibe Anaide por acá lejito, tú estás a la distancia social ¿Qué me dice que me va a dar a probar algo? ¿Es un dulce? No, es un licor Es licor, bueno ¿Cómo se llama este licor? Se llama sabajón y está hecho en brandy Sabajón con brandy, escuché que vi algo de feijoa Feijoa es una fruta característica de Boyacá Desde que llegué a esto y que la pruebo no he podido, pero hoy no va a perderse la oportunidad ¿Qué fue eso? Es la misa ¿Es la qué? La misa ¡Ay, misa! Bueno, ya va Bueno, vamos a probar, acércate un poquito porfa que nos veamos Bueno, Anaide, ¿cómo es la cuestión? Mira, este es de cerveza, tenemos de café y melocotón Y este es de feijoa O sea, no he probado la feijoa en fruta, pero sí en licor Uy, huele, huele helado Pero así se siente el alcohol Oye, pero se siente el alcohol, pero sabe muy rico ¿En qué cantidades la venden? En botellas y en medias ¿Y en medias? ¿Y como cuánto cuesta una botellita de eso? 10 O sea, yo me puedo meter una peda con eso Ella me mira como, nena, por favor Este lugar es supremamente hermoso Miren Tiba Sosa Esta es la famosa feijoa Que en este caso está No sé No sé cómo hicieron el caballo Miren, esta es una feijoa Qué bella esa mariposa Y todo como el nombre de Tiba Sosa tiene mariposas Me imagino que por lo que se ven bastante Y sería lógico porque miren la cantidad de flores que hay en este lugar Todos los espacios infernos tienen distintas flores Voy a mostrárselos en todos para que puedan deleitarse con esta belleza Bueno familia, se empezó a llenar este lugar Y ya me tocó ponerme el tapabocas Les cuento que es un lugar muy despejado Muy lindo Y además que es como muy colonial Como conserva mucho la estructura de las casas antiguas Me gusta mucho que los pueblitos respetan eso Además que es un lugar que está encerrado en montaña Y desde acá puedo ver el letrero de Huatica Que es un zoológico Que es de acá, de Tiba Sosa, si mal no estoy Como les comentaba Uno de los atractivos turísticos es Navidad Y lo chévere de todo No solamente las luces Sino los pesebres en tamaño real Me comentan que en estos espacios abiertos Como acá, allá Son usados como espacios para estos pesebres Pero bueno Como no estamos en Navidad No podemos seguir tocando ese tema Sino más bien el de los dulces Ya probé ¿Cómo se llama esa vuelta? Sabajón Ya probé el sabajón De hecho desde aquí puedo ver la tienda Pero tengo que probar otros dulces Otras bebidas supongo Yo no esperaba que eso tuviera el gol Así que les contaré a ustedes qué tal Y espero si algún día están cerca Se animen a venir Y se contagien de esta espectacularidad de lugar Esto que están viendo acá Es la Alcalde Vamos a acercarnos un poquito Para que puedan ver Miren ese callejón Con eso subido a la montaña Qué belleza Bueno, esto parece una entrada principal Miren ese balcón Por acá estarán las oficinas de planeación Y acá en la oficina de cultura y turismo Están estos dibujos Vean Por acá esta señora que está sentada Se llama Sixta Tulia Salcedo De Tristancho Fundadora de la Acción Social Por Tiva Sosa Esta señora con un plato de feijón En las manos Es alcaldesa Por acá también hay alcaldesas Por aquí está la primera alcaldesa Supongo que es esta señora Wow Alcaldesa de Tiva Sosa Vea pues, pura alcaldesa Allá arriba hay un alcalde Pintado, dibujado También supongo que hay más alcaldesas Aquí está el desarrollo agropecuario y medioambiental Y aquí este señor es el virrey Don Manuel Antonio Flores Maldonado Martínez De Angulo Y lindo ese nombre Fundador de Tiva Sosa Uy, hable como española No sé qué vaina de paso ahí Vamos a ver más de cerca el señor Ahí tenemos El fundador de Tiva Sosa Miren esta vista tan hermosa Perdón mi pulso Bueno, yo voy con mi gente linda Por acá la señora Olga Hola Siempre digo a la mamá de Cristian Ya ustedes lo conocen Le estuve haciendo en el recorrido El Pantano de Vargas Y su hermanito David El de Rodao Tuve que llamarlo pues Y mi hijo Hola Con su camarita Vamos a comer postre Resulta que nos vinimos más bien A comer dulces a una esquinita En vez de un lugar De arándano Arándano Delicioso O sea, tengo que probarlo Es primera vez probando arándanos Voy a probar el postre A ver Que vaina buena Que delicia Y el arándano nunca lo había probado Y me encantó Te lo juro Me comenta el señor Chef de postres Que los arándanos Son cultivados acá mismo En Tibasosa Y sin mal no estoy La fejoa también De hecho me dijeron Que podaron unos Arboletes fejoa Que están aquí en la plaza Porque esta no es la época Pues de cosecha Si no en diciembre Entonces déjame decirte Que me parece espectacular Porque llegan a tocar El tema de la sostenibilidad Y me fascina O sea, así deberíamos ser En todos lados Así como en la costa Cultivamos mango Comemos mango A Tuti Play Me encanta que aquí Te hace Ayjue madre Ahora vamos a probar aquí El de limón Que tiene ¿Qué? Nada más limón 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 Saba limón Full limón Es que no me gustó Quien está dulce limón Imagino que estaba a probar Las papitas margaritas De limón ¿Verdad? Bueno, algo así De chocolate Ok De limón Limón Y de arándanos De arándanos ¿Y cuál es la base del postre? Están hechos con galletas soltanas Que reemplazan Pues como el horneado Que se hace tradicionalmente Para el chile Listo Yo creo que me voy por el chocolate Bueno, este postre de chocolate Tiene almendras y nueces Voy a probarlo A ver qué tal Proba tú primero, Nico Uy, ese está muy dulce Qué bueno Está muy rico Está muy bueno La verdad que sí Qué rico Bueno, familia Aquí está un dulce de feijoa Lo voy a probar A ver Aquí tiene un Que hay un número chiquito Pues si alguno viene O quiere pedir algo Ya saben Luego de visitar Tivasosa Nos dirigimos a conocer Otro pueblito Pero No alcanza en este video Así que continuará Espero Estén pendientes Del próximo video Y si les gustó este Suscríbanse Para que puedan Ver y conocer Mucho más Chopecó Y si les gustó este